Posadas tiempos complejos Dada la rápida y creciente propagación del brote del coronavirus, el deterioro de las perspectivas económicas mundiales y la afectación al turismo, las calificadoras Standard & Poor's y Fitch Ratings ajustaron la nota crediticia del grupo Posadas a la baja. La semana pasada, Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga, compartió que suspendería operaciones en 76 hoteles administrados en la semana del 23 de marzo, 17 hoteles en la semana del 30 de marzo y probablemente 12 hoteles más para el 13 de abril, lo que representaría en total 14.955 habitaciones, que significarán 49% del inventario administrado. No hay duda que son malos tiempos para el sector de hospedaje.